En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a la gente, cuando ven subir una nube por el poniente, ustedes dicen, va a caer un aguacero, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a ser bochorno, y sucede. Hipócritas, ¿saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo? Pues, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que es justo? Por ello, mientras vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible en el camino por llegar a un acuerdo con él. No sea que te lleve a la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues la última monedilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Esta primera lectura de San Pablo a los romanos, que habla de esa tensión interior, ¿no? Hay una tensión en la hora de la carne y el espíritu, ¿no? Eso es una condición humana, o sea, es una realidad que todos experimentamos en cierta medida, ¿no? Y el Evangelio, la palabra de Dios, Jesús, ilumina esa realidad. Él es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y él se hace hombre viviendo todo lo que vivimos nosotros para darle un sentido, un significado, y también orientación, cuando lo vivimos mal, ¿no? O lo interpretamos mal. Y entonces, lo que está hablando aquí Pablo es como si hubiera dos situaciones diversas. Por una parte, está el cuerpo, que tiene su inclinación, ¿no? Pues, lógicamente, nosotros ya por ser seres físicos, corporales y sexuados, está... O sea, primero necesitamos comer, ¿no? Y el cuerpo te pide, cuando hay cansancio, te pide descansar o te pide el agua para beber, ¿no? Entonces, también está... De hecho, hay dos instintos muy profundos en el ser humano, estudiarán en psicología, que es el instinto de supervivencia y el instinto de reproducción, pero que eso está inscrito en el cuerpo humano, ¿no? La sexualidad es algo natural y buenísimo, que Dios nos ha creado sexuados para la relación, la procreación. Entonces, pero eso está, diríamos, dentro, muy grabado en nuestro cerebro, ¿no? Igual que lo tienen los animales por instinto. Eso está ahí. Luego está, diríamos, el instinto de supervivencia, que es toda esa agresividad, esa tensión. Cuando hay un peligro, se dispara la adrenalina y uno sale a ese quien pueda, ¿no? Y sale. O la agresividad en cuanto a defensa, ¿no? La legítima defensa. Bueno, eso lo tenemos dentro. Entonces, ese yo que habla San Pablo, el falso yo, ¿no? El hombre viejo, responde mucho a ese estar centrado en mí, a defenderme yo, ¿no? A ese instinto. Y también la sexualidad, que a veces se ha puesto tanto mito, pero que en realidad es algo sano, buenísimo, que canaliza el amor, el afecto, ¿no? Bueno, pues tenemos eso en el interior. Pero Cristo, al salvarnos, redime el cuerpo. Y eso es muy bonito. Entonces, esos deseos y anhelos que tiene nuestro cuerpo, no hay que reprimirlos. Hay que canalizarlos. Es decir, más que vivir con una tensión como si fuera dualista, ¿no? Como si tuviéramos cuerpo y espíritu separados, y eso no es la antropología bíblica. Somos una unidad. Y entonces, el cuerpo soy yo. Entonces, ¿cómo tengo que ir ordenando mi vida? Porque la santidad es el orden en el amor, ¿no? Entonces, no reprimir, sino que ese deseo que ha puesto Dios en mi corazón y en mi alma y en mi cuerpo, cómo yo lo educo, cómo yo lo evangelizo. Y entonces, es precioso. Cuando se van integrando la mente, el cuerpo y el afecto. Y entonces, la fe ilumina la mente. Y entonces, a la mente le da los auténticos valores. Y la mente goza con la verdad. Porque la mente busca la verdad. Y entonces, ahí disfruta, goza. Y realmente es una riqueza muy grande. Y la mente, entonces, si no se alimenta de otras cosas, sino que alimentamos de la palabra de Dios y de la sinceridad, la mente va creciendo en esa verdad. Y la mente alimenta el afecto. Entonces, el afecto también se va adhiriendo a la bondad. Qué bonito, ¿no? A la belleza. O sea, lo bueno, a lo justo, a lo que Dios quiere, también para nosotros, ¿no? Los fines de toda filosofía, ¿no? La verdad, la bondad y la belleza. Pero todo ser humano, Dios nos ha creado para eso. Y luego, la voluntad del cuerpo obedece al corazón. O sea, es como el lazarillo, ¿no? Porque el corazón es ciego. ¿Qué le guía según la mente lo orienta? Bueno, pues, esta lucha que dice Pablo, dice que uno por sí mismo no la vence, o sea, no la puedes vencer. Dice, pero, desgraciado de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un poco pesimista aquí Pablo, ¿no? Dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. O sea, Cristo es el que me libra. Pero no me libra del cuerpo. Me libra de esa mala educación de las tendencias de mi cuerpo. Porque Cristo vivió ese cuerpo y vivió con esa integración, ese equilibrio. O sea, dando al deseo, justamente, ese alimento que necesita. Que es el placer, el poder, la belleza de Dios. Que es el sumo bien, ¿no? Bueno, pues, ese equilibrio que tenemos que encontrarnos dentro, también hay que buscarlo fuera. Y ahí viene el Evangelio. Y él dice, cuando vas de camino y vas con tu adversario al magistrado, haz lo posible por llegar a un acuerdo por el camino. Esto es una parábola de la vida. Mi vida es un camino. Y yo, al final del camino, me voy a encontrar con el magistrado, el juicio final. Entonces, dice Dios, haz una lectura de los signos de los tiempos. O sea, prepárate y caminando con los amigos y con los enemigos, busca acuerdos. Pero acuerdos que lleven a la paz. No acuerdos en el sentido ambiguo, de que yo comulgue con el mal. Eso no se refiere a eso, ¿no? Lo que se refiere es que hagamos un camino sinodal. Ahora el Papa, de hecho, ha empezado ahora, justo en octubre, a nivel mundial, en todas las diócesis, un trabajo por diócesis sobre la sinodalidad. ¿Qué es la sinodalidad? Es una esencia, algo esencial de la Iglesia. Es caminar juntos, como pueblo, donde todos nos escuchamos, porque el Espíritu actúa en todos, el sensus fidei, ese sentir del Espíritu en todo el pueblo de Dios. Entonces, hay que escuchar a todos, porque si no escuchamos a todos, hay algo del Espíritu que se escapa. Entonces, la Iglesia está ahora en esta escucha atenta. Y más a los alejados, a la gente que no está en la Iglesia. Escuchar los signos de los tiempos. Dice aquí, si saben interpretar las cosas físicas, ¿cómo interpretar los signos de los tiempos? El mismo Jesús decía, si no crees en mí, crea menos en las obras, en los hechos, en la vida. Bueno, Dios está hablando en la vida. Entonces, leer, pues ahora con todo este tema de la pandemia, todas las crisis económicas, sociales, cómo se pone en cuestión incluso la dignidad humana, el tema del aborto, la eutanasia, o sea, el tema de identidad sexual, o sea, todo se pone en cuestión. Bueno, pues ahí el Espíritu está hablando. Hay gemidos en la creación, en la situación, en la sociedad, y en la persona de fe capta lo que el Espíritu está pidiendo, lo que está viendo que falta, y nos habla en el corazón. Pero entonces hemos de estar muy atentos para discernir los espíritus, que sea el Espíritu Santo y no el Espíritu del mundo, ¿no?, a quien sigamos. Y por eso Jesús dice, aprende a interpretar, a discernir con un corazón limpio, y para eso hazlo en comunidad. O sea, solo en comunidad acertaremos, con la guía de la comunidad cristiana. Por eso, qué importante escucharnos dialogar, para tomar las respuestas y las decisiones acertadas. Por eso dice, ponte de acuerdo por el camino. Es decir, que el diálogo, a través del diálogo, no creemos en amistades, guerras, divisiones, no. Dios lo que quiere es que comulguemos en lo esencial del ser humano, con otros no creyentes, con las personas de otras religiones, personas de otros pensamientos políticos. O sea, siempre hay parte de verdad en todos. Y hemos de buscar, desde el amor, sumar. Y que las diferencias no nos asusten, sino que sean complementarias, ¿no? Desde el Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene esa maravilla, ese don de unir la variedad en una comunión. No en una uniformación, ¿no? No es uniformar, sino comulgar en la variedad. Entonces, vamos a pedirle al Señor esa riqueza, y como decíamos en el Salmo, Señor, instruyeme en tus decretos. Tus decretos es en tu palabra, en tu sentir, en ese deseo que tienes en tu corazón. Y dice, tú eres bueno y haces el bien. Ayúdame a hacer lo mismo, ¿no? Que tu bondad me consuele, según la promesa que me haces. Bueno, vamos a pedirle al Señor este regalo, y que de verdad busquemos y le pidamos al Espíritu esa paz, esa armonía entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y esa paz y esa armonía en la relación social que vivimos, a veces entre tensiones que parecen polarizadas, y que el Espíritu Santo sabe armonizar, quitando lo malo, lógicamente, pero descubriendo la bondad que hay en cada hombre y en cada ser humano que Dios quiere que colabore. Así sea. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino Iré encontrando hambrientos de mi pan Que habrán sedientos que vengan a mi fuente Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 De la vida 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 de la vida. Oremos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén.